Hola, mi nombre es Daniel Castillo de Bioprinter y en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer una recarga de un Toner Brother TN241-TN245 válido para estos modelos de impresoras. Aquí tenemos el kit de recarga compuesto por la botella de toner, el embudo, unos guantes y la mascarilla de protección válido para este cartucho como decíamos TN241. Para ello utilizaremos esta herramienta que es una perforadora térmica para hacer un agujero en la carcasa y por ahí introducir el Toner. Lo primero que haremos será quitar la tapa lateral con estos dos tornillos. En esta tapa lateral veremos que está el engranaje reseteado. Este engranaje es el que le indica a la impresora que el cartucho se ha posicionado y es nuevo. Por tanto, lo que debemos hacer es ponerlo en la posición de inicio, ahí, de esta manera, hasta que haga tope. Ahí estamos. Y ahora veremos en una imagen más ampliada como debe de quedar este engranaje. El diente superior y el dente inferior deben de quedar en esta posición. Aquí en la parte lateral lleva un pequeño orificio, pero es muy pequeño y para realizar la recarga nos costaría bastante. Por eso procederemos a hacer un agujero con la herramienta. Bien, pondremos la tapa lateral con los dos tornillos. Ya tenemos la herramienta lista, preparada, con la que vamos a hacer el orificio en la tapa superior. Es importante que el trocito que queda suelto no caiga dentro del depósito. En el caso de que cayera dentro utiliza unas pequeñas pinzas para extraerlo, que no se quede dentro. Bien, ahora utilizaremos una bolsa de plástico para vaciar el tóner sobrante que quede dentro del cartucho. Una vez vacío, cogeremos la carga de tóner, la agitaremos muy bien. Es importante agitarla muy bien para que los componentes se mezclen y el tóner quede más sueltecito y entre mejor por el embudo. En este caso yo he puesto demasiada cantidad dentro del embudo, me va a costar más tener que ir sacudiéndolo y agitándolo para que entre dentro. Te aconsejo que lo hagas en repetidas veces y con menos cantidad. De este modo te costará menos el proceso de recarga. Una vez completada la recarga, pondremos el taponcito que viene en el kit de la herramienta perforadora. De este modo quedará hermético y no se saldrá el tóner por ahí. Cuando termines la recarga, agita el cartucho de lado a lado para que el tóner quede bien repartido. Así es como queda el taponcito puesto. La verdad es que queda muy bien. Y en este otro lado vemos cómo queda posicionado el engranaje reseteador. Y con esto ya hemos terminado el procedimiento de recarga de este cartucho de Tóner Brother TN241-245. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido de ayuda. Si ha sido así por favor dar un dedito para arriba y no olvides suscribirte al canal de Bioprinter y activa la campanita para estar al tanto de los próximos tutoriales que vayamos subiendo. Sin más, darte las gracias por estar ahí y acompañarme un día más en este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!